Capitán, ingeniería y el puente han examinado el material obtenido mediante el pirateo de la vida. ¿Qué tenemos aquí? Esas son la Red y la Tigris. Lo demás es el SDF. Esos son naves enemigas. Cada nave del SDF conoce la ubicación del resto de su flota. Hemos localizado algunas de sus posiciones. Podemos atacar a discreción. Nuevos blancos de oportunidad en el radar, Capitán. Vemos cuatro naves enemigas. ¿Dónde atacamos, señor? Las tríadas muestran blancos de oportunidad. Deberíamos elegir uno, Capitán. Esperamos órdenes, comandante. Marlasi, Capitán. El acorazado del SDF Cerberus está atracado para reabastecerse en el campo de asteroides de la luna Miranda. Según el manifiesto, hay un prototipo de nave en el hangar. Infiltrémonos, pilotemos el prototipo y apartémoslo del combate. Buen trabajo, jefa. Toda ventaja nos viene bien. Lo entiendo. Yo también estuve en su lugar, comandante. ¿Tú fuiste capitana, Mac? ¿Por qué dejaste el puesto? Cometí el pecado mortal que hace añicos a un comandante. Me preocupé por ellos. Todos nos preocupamos, jefa. Enviar hombres a combatir no es para todo el mundo. Ahora las máquinas están en mis manos y nosotros estamos en las suyas, capitán. El EBR-800 silenciado está listo, capitán. No podrás acercarte a esa nave sin esto, créeme. Tened mucho cuidado ahí fuera. Comprueben el ajuste de condición de material y envíen los informes y al control central. Salter ya ha despegado, señor. Prueben el ajuste de condición de material y envíen los informes y al control central. Los vientos solares deberían ser estables. Buena caza, capitán. Hacen todos los preparativos para la entrada en la atmósfera. Lo tenemos al alcance de la Cerberus al borde del cinturón de asteroides. Estaré apostado para evacuarlo en cuanto haya conseguido el prototipo. De acuerdo. Trader, ¿cómo vamos a hacerlos con el control de ese juguete? Inutilizaremos el acorazado con P.E.M. antes de abordarlo. Entendido. Denle caña. La torre recomienda precaución en la aproximación a la cinturón de asteroides. 1-1 aquí, bravo. Estamos en 0-3-0 relativo a tu posición, al otro lado del cinturón. El escáner está limpio. No saben que estamos aquí. Mucho ojo. Con cuidado. Recibido. Muy delante. Muy delante. Transporte enemigo en frente. Cúbrete. Sigue adelante. Un momento. Vamos a ver qué hacen. Un momento. Veo dos exploradores. Recibido. Deja pasar el transporte. Elige uno. Yo iré a por el centro. Vamos. Llegan enemigos por la izquierda. Todos ha cubierto. Vía libre. Vamos. Jefe, bravo en el acorazado. Recibido, Brooks. Busca cargas en el perímetro. Cuidado con el foco. Agáchate. Vía libre. Nave de descenso. Comprendimos la vista. Viola el equipo de mantenimiento en los colores de los motores. Los veo. Mecánicos. Dos técnicos de casco y dos de seguridad. Podemos eliminarlos desde aquí o acercarnos. Decide, Reyes. Buen tiro. Los motores despejados. Bravo, ¿me recibes? Alto y claro. Todo preparado. Brooks, Cash. Vamos a inutilizar los motores con los PEM. Recibido. Colocando PEM. Vamos a colocar los PEM antes de que envíen refuerzos, Reyes. Carga colocada. ¿Cómo vas, Cash? Estoy colocándolo. Uno, dos. Lista, driver. De acuerdo. Apartaos. Todos a cubierto. Esos. Lago. Energía desactivada. Deprisa. En menos de tres minutos volverán a tener energía. Retribution. Aquí, jefe. La Cerberus está fuera de servicio. Recibido. Recibido, jefe. Vamos hacia allá. Retribution. 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 Recibido. Hay Skelters en la zona. Enviad a Escar 2 para contenerlos. Entendido. En camino, jefe. Tengo patrullas encima. Contacto de 5 a las 12. Salen de la torre de control. Respetad la zona y entrar. ¡Avanza hasta la proa! El sol es una vispera, reyes. Voy a recargar. Contejeros en los cárceles. ¡Avanza hasta la proa! ¡Avanza hasta la proa! ¡Avanza hasta la proa! ¡Avanza hasta la hang sons! ¡Ay! ¡Cumbrirme! ¡Cambio de cargador! ¡Más personal del SDF! ¡Cuidado con el fuerte! ¡Qué prisa! ¡O volverán a tener energía! ¡Llevadnos al muelle de la engalda! ¡Vamos! 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 ¡Un experto abatido! ¡Un experto abatido! ¡Un experto abatido! ¡Vigila a las tres! ¡Viven a las tres! ¡Skelter! ¡A la una! ¡Skelter! ¡A las diez! ¡Se escabullen! ¡A las dos! ¡Blancos! ¡Blancos a las cinco! ¡Skelter! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¡Virus puede tener defensas aéreas! ¡Recibido! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¡Hay que fijarlo! ¡Hay que fijarlo! ¡Hay que fijarlo! La Cerberus está a plena potencia. Está encargando el cañón magnético. Se escabulle. Recibido. Scar, volved a la base de inmediato. Gator, puedes atacar la Cerberus. Allá voy. La Cerberus recuperará el guardamiento en 20 segundos. Están intentando fijar las divisiones para atacar. ¡Vamos a promo! ¡Capitán a bordo! ¡Fuente! ¡Inicia el hipersalto! ¡Hipersalto en 3, 2, 1! ¡Anda igual! ¡Fuente! ¡Oh, no!